Una emoción se sostiene en tu cuerpo entre 80 y 120 segundos. La palabra actitud en biología se define como la capacidad para sostener una emoción en el tiempo. Lo que sí estoy convencido es que no vale esperar que cambie algo afuera para vos estar mejor. Yo creo que ha habido un salto altísimo de calidad de vida cuando dejé de ver los noticieros. Hoy se mide un pensamiento, un pensamiento de 70 minivoltios, por ejemplo. Con 70 minivoltios prendés una licuadora. La mente es energía. El cuerpo es materia. Pero si vos le preguntás a un físico que está hecha la materia, te dice Y la materia está hecha de 0, y esto no es política, ya vas a entender. 0,0001 de masa y 99,9999 de energía. Entonces pará, la materia es básicamente energía. Estás sentado meditando y todo tu cuerpo se mueve. Así. ¿Cómo voy a estar estresado si me encanta lo que hago? Bro, mira cómo estás. El placer y la felicidad no es lo mismo que así lo opuesto. La dopamina, que es la que fabricás cuando sentís que algo de placer, hace que seas menos feliz. No es un tema, no es bien tener, es bien estar. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar del cerebro, de las emociones y de la... Me pone cara como de... ¡Uy, qué garrón! No, no, no. Me pensé... Pensé en Bizarrap Session. Faltaba la música. Pero no te gustó, entonces, porque es un nombre que se me ocurrió a mí. Me encanta Border, me encanta la Aveja Negra, me encanta la Cameraman, me encanta el chat de mami, estoy a full acá. ¿No te gusta Border Session, que es el nombre del programa? Me encanta, sí, me parece muy piola, muy inteligente, muy voz. Bueno, Stanislav es doctor en Biología Molecular de la UBA y de la Universidad de Montpellier. Estudió un máster en Dirección de Empresas en la Universidad Torcuato de Itela, donde enseña creatividad e innovación, así como inteligencia emocional para líderes. Pero te quiero preguntar... Dale, lo que quieras. ...tras cosas. A ver, ¿dónde nacen las emociones? ¿En la cabeza está de modo de decir ahora? ¿En los pensamientos? ¿Dónde nacen? A ver, yo creo que los datos crudos que nosotros tomamos para sentir algo nacen en el cuerpo, que es lo que comúnmente llamamos las sensaciones. Hay sensaciones brutas, como un dolor de panza, y hay sensaciones muy sutiles, como una cosa que por ahí no lográs registrar de manera consciente, de que el intestino o el corazón un latido más, o que la piel un cosito, o que la respiración tal otro. Pero esto es nuevo, lo que me estás diciendo. ¿Nuevo para quién? No sé, ¿no? ¿Para la ciencia? No, no. ¿No? A ver... ¿Es el cuerpo el que le dice al cerebro las emociones? El cuerpo, claro, el cuerpo le manda al cerebro nueve veces más información que al revés, que el cerebro del cuerpo. Esa información llega a unas áreas del cerebro llamadas hoy interoceptivas, que la definición es los sentidos internos. No solo sentimos con los ojos, el gusto, el olfato, el oído, la piel, sino que también tenemos sentidos adentro del cuerpo. Y el cerebro, para hacerlo fácil, interpreta esas sensaciones de dos maneras. ¿Cuánto placer sentís o displacer? ¿Y cuánta energía sentís? Y cuando vos haces una intersección, por ejemplo, alto placer, alta energía. Estanislado está feliz, pero María Julia está entusiasmada. Y... Y... Y tal y está contenta. O sea, le ponemos tres nombres distintos, quizás a una misma emoción. Entonces, para resumir, el cuerpo y la información, esas son las sensaciones, el cerebro interpreta en dos ejes, placer, displacer, energía baja, energía alta. Y también con nuestros pensamientos, que lo decías vos, ahí construimos la emoción. Por ejemplo, esta nota es muy difícil, a María Julia no me la banco, no tengo ganas de ir a Martínez, ¿por qué me metí en esto? Entonces, si yo vengo con la motito pensando en eso, llego disgustado acá. Y por eso, un día hermoso y está lindo y está... ¿Se entiende? Entonces, todo lo que estamos pensando e interpretando del momento presente influye en lo que sentimos. Ahora, si te dan perfecto todos los estudios, porque esto pasa, ¿no? A nadie le puede dar perfecto. No quiero decir que le pase a una persona que conozco muy de cerca, una amiga mía. No, pero... Te dan perfecto todos los estudios, pero tenés una energía súper baja. O sea, tenés ganas de dormir todo el día. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? ¿No está hablando? ¿Por ahí está deprimida? A ver, recordá que como biólogo yo no trabajo ni sé nada de patologías. Entonces, bueno, obviamente, si me presentás un caso donde una persona está muy baja de energía mucho tiempo, como biólogo te puedo decir, por ahí no tienes baja serotonina o pocas endorfinas o poca dopamina, pero claramente esto es para charlar con un psiquiatra más o con un terapeuta, no conmigo. Pero es normal que la gente se confunde y es lo que más habitualmente sucede conmigo. La gente me pregunta cosas o personales como si fuese un terapeuta o cosas que rozan ciertas patologías. Y la verdad que lamentablemente mi respuesta es, mira, prefiero no hablar del tema porque no me corresponde. Porque intelectualmente no me corresponde hablar del tema. Entonces, el cuerpo le habla a la cabeza, la cabeza lo traduce en dos, digamos, grupos grandes de emociones y después la mente o no sé qué. Sí, la mente, los pensamientos, interpreta. Interpretan esas emociones en diferentes, digamos, matices dentro de esos conjuntos. Está bien, te sigo. ¿Puede ser o no? Vamos bien. A ver, cuando vos le preguntás a un biólogo hoy, 2023, porque la ciencia avanza, ¿qué es una emoción? Te dice tres cosas, la combinación de tres elementos. Uno, lo acabas de decir vos, ¿cuánto placer o displacer y energía alta o baja el cuerpo te está diciendo que tenés? Con eso vas a empezar a construir una emoción. Se llaman sensaciones. Dos, ¿qué estás pensando? ¿Cómo estás interpretando eso que te sucede? Y en general tendemos a interpretar siempre igual, porque tendemos a ser siempre igual, a pensar siempre igual, etc. Y tres, que eso va mucho para la Argentina, contexto, ¿qué está pasando en tu vida hoy? Entonces, si vos combinás en una especie de coctelera las sensaciones del cuerpo, mi forma de pensar las cosas y lo que me está pasando en mi vida hoy, surge la emoción. Pero esa emoción surge porque vuelve a ponerse un nombre. Estoy feliz, estoy disgustado, estoy frustrado. Pero en esas tres combinatorias, en esos tres elementos se combina una emoción. Pero viste que hay personas que tienen una actitud positiva frente a lo que sienten. Cambia todo. Claro, por ejemplo, hay gente que siente el dolor, pero en lugar de decir, uy, no doy más, mi cuerpo no puede, estoy viejo, dice, se me va a pasar en cinco minutos y se le pasa. ¿Y eso qué es? A ver, es divertido esto. Cuando uno mete a un ser humano a estudiar las emociones, las emociones siempre bajan al cuerpo, siempre van al cuerpo. A ver, las fáciles son, me duele la panza porque estoy nervioso, me aprieta el pecho porque estoy angustiado, me pongo colorado porque estoy abaranzado, se me cierra la garganta porque tengo miedo. Hay miles de lugares en el cuerpo, bueno, miles, muchos lugares en el cuerpo donde pueden aparecer las emociones y muchas son tan sutiles que no te das cuenta. Pero cuando vos medís una emoción en un ser humano, una emoción se sostiene en tu cuerpo entre 80 y 120 segundos. Es decir, en dos minutos la emoción se fue. Te puedo cargar. Pará. Entonces vos me decís, ¿cómo puede ser? Si yo estoy contenta hace dos semanas. Si yo estoy triste hace dos días. Si yo estoy enojado hace un año. Porque en biología, ahora voy a lo que me dijiste vos, la actitud, la palabra actitud en biología se define como la capacidad para sostener una emoción en el tiempo. Si yo estoy contento, no es porque me gané la lotería o porque me llamó mi novia o porque a mi hijo le fue bien el colegio. Yo estoy contento 20 segundos, 40 segundos y después sostengo esa contentación con mis pensamientos. Mirá, lo hablo con la mamá de mi hijo, le cuento a un amigo, vuelvo a pensar en mi hijo que le fue bien el colegio, me lo encuentro en la cena y charlamos de lo que le pasó. Entonces tu forma de pensar, actitud, es lo que sostiene la emoción en el tiempo. O sea que sería bastante útil poder registrar qué es lo que nos pone contentos y después hacer una especie de bucle. Esa es mi materia en la ditela. Es al revés, lo que decís vos es al revés. ¿Qué no me pone contento? ¿Qué me estresa? ¿Qué me incomoda? ¿Qué me pone mal? ¿Qué me frustra? ¿Qué realmente estoy puteando, culpando al otro, quejándome todo el día? Y hacer una especie de bucle de, pero ¿en qué estoy pensando en ese momento? Porque probablemente el tráfico en la Panamericana, o mi jefe que es jodido, o mi mujer que no me escribe, o mis hijos que no me escuchan, eso no genera la emoción. Lo que genera la emoción es cómo interpreto eso. Y siempre interpreto, en general en la vida, igual. Entonces siempre me siento igual. ¿Y cómo puedo zafar de esa sensación que no me gusta? O sea, culpando al otro. Ah, mi mujer tal cosa, o mi jefe tal otra. Y así vivimos toda la vida. Son patrones repetitivos de cómo nos ponemos frente a eso que nos pasa. Es decir... Cómo interpretamos lo que nos pasa. Claro, porque hay personas que le puede pasar lo mismo que a vos, pero en lugar de decir, uy, loco, nadie me ve, nadie me reconoce, puede decir, yo soy un genio, pero el otro es un boludo. No sé, como... Sí. Tener distancia sobre la mirada del otro... Eso ya es otra cosa. Eso es, ¿cuán importante es para ti lo que el otro piensa de vos? Me viste en español. Sí, ya sé, porque estamos en España. No saben, estamos acá en Madrid. Estamos inaugurando Border Madrid. No, por la duda, sí. ¿Podemos hablar español? ¿Neutro? No, por favor. Pero te ganó, es que te ganó, pero a la china. No, no sé hacer acento. Me ganás seguro. No sabés hacer el acento. No, hablo mucho de tú y de ti porque voy mucho a Uruguay. Me encanta, me encanta hablar. Ah, y buen hablamiento. Están aislados. A ver, de nuevo, lo que decimos es así. Depende de cómo interpreto. Lo que me sucede hoy, ahora, en este momento, yo siento algo. Me siento más cómodo, más incómodo, etc. Cuando vos empezás a darte cuenta, son las dos palabras más importantes de toda la charla. Primero, me tengo que dar cuenta. Registrar. Claro, registro o en mi cuerpo o en mi forma de pensar que cuando estoy en el tráfico, parado en la Panamericana y llego tarde a una reunión y me empiezo a dar cuenta que estoy pensando, otra vez voy a llegar tarde, pero soy un fracasado. ¿Por qué no salí antes? Encima me van a echar, voy a llegar tarde. Claro, con todos esos pensamientos, la tensión o la ansiedad que me genera el tráfico aumenta. Y cuanto más aumenta esa emoción, menos capacidad de pensamiento tengo. No tengo claridad para pensar. Entonces, me pongo reactivo, me pongo impulsivo, le grito a mis chicos, toco la bocina. ¿Se entiende? Entonces, acá es lo que el que quiera hacerlo. Puedo dejar de culpar el tráfico, puedo dejar de responsabilizar siempre al otro de lo que me pasa a mí y empezar a cambiar mi forma de interpretar las cosas. Y genera muchísimo bienestar. ¿Sabes qué? Siempre que te escucho pienso, vos pones en práctica todo lo que decís porque sos un recopado entonces. O sea, sos un superhombre. No creo que mi exmujer diga lo mismo que vos. Ya, ¿por qué se divorció así tan macanudo? No, es un chiste. No, lo entiendo perfecto. Pongo mucho en práctica. Y la mejor manera de darme cuenta si me funciona o no. A ver, cuando yo escribo un libro, ahora vamos a hablar del último, si quieren, yo voy por cinco libros. Siempre hago un proceso de, en paralelo, de investigar. Nada de lo que yo cuento lo inventé yo. Yo divulgo lo que científicos del mundo encuentran o descubren. Y en paralelo hago un trabajo personal. A ver, esto me va a funcionar a mí. Este ejercicio que puse acá. Muchas cosas me salen y otras no. Porque también entiendo que el momento que yo estoy probando un ejercicio, un experimento con mi cuerpo, con mi cabeza, depende también de cómo me siento, de mi contexto, de cuántos quilombos tengo en la vida, de cómo estoy con mis hijos, de laburo, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que ser un poco amable con uno y entender que, bueno, esto no es una verdad revelada, una fórmula mágica que si haces esto vas a estar mejor. Ahora, después de ya 12 años de escribir, estoy totalmente convencido que si haces esto vas a estar mejor. Pero como toda herramienta requiere de disciplina, de constancia, te equivocás, probás de vuelta, intentás. Y otra cosa muy importante, siendo científico me gusta mucho decir esto. No es que lo que yo cuento es lo que está bien y lo otro no. Hay miles de herramientas para estar mejor. Lo que sí estoy convencido es que no vale esperar que cambie algo afuera para vos estar mejor. Eso puede pasar toda tu vida y que no cambie nada afuera. El país, el presidente, la inflación, tu jefe, tu pareja, tus hijos. Y son así. Bueno, en este momento de coyuntura, en el que hay como un humor social, hay una incertidumbre, y no es la única vez que nos pasa en nuestro país, obviamente, en que uno puede percibir en la calle tal vez mayor irritabilidad, que nadie aguanta, que pase un auto, que esperan un semáforo, que pase un peatón, etc. ¿Hay alguna manera de abstraerse de las incertidumbres que nos pueden generar, por ejemplo, un cambio de gobierno? A ver, yo no sé si hay una manera de abstraerse y si es bueno abstraerse o no, pero hay distintas herramientas o técnicas o metodologías que uno puede aplicar y probar cómo le va. Yo trato de no ver los noticieros, por ejemplo. Ahora estoy viendo un poco más porque están las elecciones pronto, pero yo creo que ha habido un salto altísimo de calidad de vida cuando dejé de ver los noticieros, cuando dejé de ver la televisión en general, en general. Pero la respuesta es la siguiente. Si vos en tu día de 8, 9, 10, 12, 14 horas de trabajo o despierto o de donde estés, empezás otra vez la frase, darte cuenta que las pequeñas decisiones que vas tomando en tu día tienen sentido para vos, como por ejemplo el haber venido acá tiene sentido para mí, genera bienestar y genera más tranquilidad. Cuando vos estás absorbido, como decís vos, por el contexto, por el quilombo, por la inflación, porque no llego, porque mis hijos salgan a las 4, son 4 menos 10, tengo que correr, y eso te carcome la cabeza, te carcome el cuerpo y ahí, bueno, justamente el cuerpo en algún momento te dice, ¿viste? Acá estoy. Tal cual. Entonces, de nuevo, para mí la técnica, la forma es respirar profundo y decir, a ver, ¿qué hice hoy en la mañana? ¿Tiene sentido haber hecho esto? ¿Y tú vienes a ir acá y pude resolverlo de manera? Y cuando la respuesta es sí, te juro que sentís más bienestar. Y cuando la respuesta es no, en vez de castigarte o culpar al otro, es bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer diferente la próxima vez? ¿Pero por qué dije que sí cuando ahora estoy diciendo que no estuvo bueno? Bueno, es un viaje porque realmente lleva tiempo y disipina. De pensar. Pero vale la pena. Y sobre todo también hay que hacer ese espacio para poder dar lugar al pensamiento, porque estamos todo el día boludeando en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, y la verdad que en qué momento te podés plantear, incluso el registro de lo que sentís, sobre lo que te pasa, ¿no? ¿De qué va tu próximo libro? El próximo libro va justamente de qué se trata de eso que sentís. A ver, yo estoy muy fanatizado con el mundo de las emociones, como casi todos mis libros, lo que escribo tiene que ver conmigo. ¿Te habéis dicho conmigo o conmigo? No, yo pensé que me ibas a decir que tienen que ver con las emociones. No, hice un libro sobre creatividad, otro sobre cambio, después sobre las emociones, y cuando empecé a investigar sobre el libro que se llama En el limbo sobre las emociones, uno de los tres factores que te lo nombré hoy que tienen que ver con por qué me siento así se llama la interocepción, que es justamente la info que sale de las vísceras hacia el cerebro y que el cerebro interpreta. Entonces, este último libro me metí adentro de la interocepción. A ver, basta de gusto, olfato, visión, tacto y oído. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos adentro? Pulmón, corazón, intestino, energía, respiración. Por ejemplo, el vestibular, el proprioceptivo, todos esos también. Bueno, entonces está el exteroceptivo, que son los cinco famosos, el interoceptivo, que es un poco donde va mi libro, y el propriocepción, que es cómo el interior se conecta con el afuera, el espacio del cuerpo. Porque el otro día en Chat de Mames estábamos haciendo un podcast con una TO hablando sobre los sentidos y sobre cómo la integración sensorial se modifica en chicos con TEA. Y, por supuesto, la propriocepción es una de las cosas que está afectada, digamos, y el sentido vestibular. Por eso vemos siempre muchos chicos en movimiento tratando de regular una sensación que no está integrada sensorialmente. Bueno, en el libro paso por ahí un rato, que es la propriocepción y el sentido vestibular, que es tu cuerpo en el espacio, que los deportistas, por ejemplo, lo tienen súper bien desarrollado porque se manejan con el cuerpo. Pero me puse a investigar eso y sucede como casi todas las cosas en la vida de un científico por azar. Pandemia, cuarentena, departamento, quieto, dando zoom todos los días. Y empecé a decir, pará, tengo un cuerpo. No sabía que tenía un cuerpo. Yo pensé que el cuerpo era para llevarme al supermercado y volver. No, no, le están pasando cosas al cuerpo. Entonces me puse a investigar, como hago siempre, qué investigadores en el mundo se dedican a entender la información que sale del cuerpo a la cabeza. Y es el libro más experiencial de todos. Realmente, yo pongo siempre ejercicios en los libros. Este libro, puedes leerlo y te puedes, oh, qué cultura general, aprendes un montón del cuerpo, pero tenés que hacer los experimentos porque es realmente la experiencia, la experiencia. Tenés que, es un libro donde te ayuda a sentir. Dame un ejemplo de experimentos. A ver, voy a decir algo que ya está muy de moda. El eje central de todo el libro, que es una de las herramientas con más evidencia científicas del mundo, es la meditación. Todo el mundo ya habla de meditación, hay que meditar. Mindfulness, mindfulness está de moda. ¿Vos meditas? Sí, sí, obvio. Hace muchos años y todos los días. A ver, lo que yo trato de contarle a la gente, hay mucha gente que no le interesa nada, pero mucha gente, mi público sí, es, bueno, pero para ahí, la meditación, ¿qué onda? Explícame la parte biológica, ¿por qué me sirve para algo? ¿En dónde me sirve? Bueno, el libro va a eso. Si vos meditas todos los días y haces este tipo de meditación que se llama escaneo corporal, donde voy de acá arriba para abajo, empezás a sentir lo que sentís. Y si lográs poner atención a eso que sentís, sin juzgarlo, sin... Uy, uy, puta, estoy tenso acá. ¿Qué será? Ah, porque ayer fui al alpader. Si lográs no hacer eso, se empieza a desarrollar tus sentidos y se empiezan a desarrollar tus neuronas. Áreas interoceptivas se empiezan a desarrollar. Es como si estuvieras yendo al gimnasio del cerebro, ¿se entiende? ¿Para qué sirve eso? Y te haces una persona más inteligente, porque tienes un montón de información nueva sobre vos mismo, sobre tu cuerpo, y cuanto más información disponés sobre vos mismo, mejores decisiones tomás en la vida. Eso es como el ABC. Por ejemplo, ¿qué descubriste que no te habías dado cuenta antes de empezar a hacer las prácticas estas? A ver, el primer gran descubrimiento que hice, yo siempre leo, me gusta mucho la física, y la física cuántica, no sé casi nada del tema, no me vas a hablar de eso, pero me gusta leer como cualquiera. Nosotros somos mente y cuerpo. La mente son los pensamientos, para hacerlo fácil, y los pensamientos, no hay ningún tipo de duda, los pensamientos son energía. Hoy se mide un pensamiento, un pensamiento de 70 minivoltios, por ejemplo. Con 70 minivoltios prendés una licuadora. ¿Para por eso será que estoy tan cansada? Porque si vos pensás mucho... Obvio, obvio. Es como... A ver, todos pensamos mucho, porque en realidad... No, no, pero yo tengo una... O sea, es como una enfermedad que tengo de pensar mucho. Porque vos por ahí estás muy atenta a lo que pensás, o le das muchas vueltas a las cosas. No, es porque escucho todo lo que pasa a mi alrededor. Bueno, sí, eso es un cazador, obvio. Eso es como un problema, no sé, un superpoder que tengo, que voy a un bar y escucho lo que hablan todos, y pienso sobre lo que... Bueno, la meditación justamente te puede permitir, estás sentada en un bar tranquila con tu café o con tu té y no existe más nada, ¿no? Pero eso es cuando meditás mucho tiempo. Pero la mente es energía. El cuerpo es materia. Todo el mundo lo sabe. El cuerpo es materia. Pero cuando vos le preguntás a un físico, ¿de qué está hecha la materia? ¿De qué está hecha esta mesa? Esta mesa es materia. Sí. Esto es materia. Se toca, ¿no? El vaso es materia. Pero si vos le preguntás a un físico, que está hecha la materia, te dice, y la materia está hecha de 0, y esto no es política, ya vas a entender, 0,0001 de masa y 99,9999 de energía. Entonces, pará, entonces la materia es básicamente energía. Sí. Y la mente también. Entonces, ¿qué somos las personas? Energía. Pero pará, ¿esto es ciencia o es guruismo? No, es ciencia. Las personas somos energía. Entonces, yo me dispuse a ¿quién me puede demostrar que yo soy energía? Porque yo no me lo creo. Pará, yo no soy energía. Yo soy, ¿no? Soy sólido. Y eso se hace... Pará, y además, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo es como que va tendiendo a caer. No porque se te cae el cachete, el culo, digamos. Sino que el cuerpo pesa más. Entonces, esa energía... Pesa lo mismo, pero más para abajo. Esa es la energía de la gravedad. Pero perdóname, ¿vos te levantás de la misma manera de la cama que cuando tenías 20 años? No, claro. Yo me hago un salto así con una pata. No, pero yo estoy hablando de otro tipo de energía. Vos estás hablando de la energía que te lleva a hacer cosas. Claro, está bien. Vos estás hablando de la energía que conforma la materia. Claro, exactamente. Entonces, la forma de demostrarte a vos mismo que sos energía, que a mí me impactó mucho porque lo hice dos, tres semanas antes de la pandemia, en febrero del 2020, es lo que se llama vipassana. Vipassana es la técnica de meditación creada por Buda hace 2.500 años. Cuando vos lees budismo, decimos que está bajo el árbol, el Buda tenía 29 años, dijo... Entonces, cuando vos te vas a formar en vipassana, son 10 días que un instructor te enseña a meditar vipassana. En esos 10 días meditas 12 horas por día. Exacto, esa es la cara que hay que poner. ¿Para? ¿Y dónde lo hiciste? ¿Acá o...? Acá en Argentina hay dos lugares. Aparte, esto es interesante. Es gratis. Que es la gran diferencia con los gurúes. No estoy hablando mal de nadie, ¿no? Acá vos vas y es gratis. Tenés que anotarte, lista de espera. Y si querés pagar algo cuando te vas, podés pagar. Y tenés que disponer de... 10 días de tu vida. Donde no tenés ningún tipo de tecnología. Estás aislado del mundo. Y no podés dormir en tu casa ni nada. Estás ahí. No, no, no. No, estás ahí. Es un retiro. ¿Estás a un retiro? ¿Y hay camas? Sí, hay camas. Depende de dónde vayas. Yo, que soy más cheto, lo hice cerca de Los Ángeles. Ah, bueno. Claro. ¡Qué lindo, boludo! Bueno, me dio un gusto. Igual era un lugar... No, a ver, los budistas son lugares muy... No me encantan los hippies de Los Ángeles. No, no son hippies. Son budistas. Era un lugar muy sobrio. Un lugar muy... Estaba muy limpio y muy bien, pero no era un hotel cuatro estrellas ni tres. La comparación como el glamping de California con el glamping de monte, ¿me entiendes? No, compartías habitación. Hay gente que ronca. Hay otras cosas que te podés imaginar. A ver, es un retiro de días donde no podés hablar con nadie, no te mirás los ojos con nadie. Estás vos metido con vos. Y, a ver, es muy largo, pero al octavo día, y aparte es increíble porque a todo le pasa lo mismo, máximo el noveno día. Y esto, te lo voy a decir con palabras, pero es difícil explicarlo si no. Yo te juro por mis hijos, que vos a veces es lo que más quiero al mundo como vos, te das cuenta que sos energía. Estás sentado meditando y todo tu cuerpo se mueve. Así. Así, todo para adentro, para afuera, para acá, para acá. Todo, 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 todo pedacito de tu cuerpo está como en movimiento. Lo único que cambió es que todos los días vos te dedicaste a aprender el registro de lo que sale. Son 12 horas por día. Y el tipo, el instructor, pobre, te va llevando durante un día y medio, sin exagerarte, un día y medio, es decir, 24 horas, no, son 12, bueno, 20 horas, estás todo el tiempo prestando la atención a esta parte de tu cuerpo, donde sale el aire de la nariz, acá, estás 20 horas acá y tenés que estar acá. Y vos decís, ya está. Bueno, después cuando llega el octavo día te das cuenta lo importante que fue ese entrenamiento. En el sexto no podés dejar de respirar. Yo dejo de respirar un montón de tiempo como de los nervios. Sí, sí. Respiro un poquito. Entendés que vos estás así sentado 12 horas y el tipo te dice, vos está acá, fíjate acá cómo sale el aire, cómo entra el aire. Y bueno, pasó una hora, bueno, voy al baño, vuelvo, otra hora, lo mismo, lo mismo. Y en un momento decís, flaco, ¿cuándo arranco a meditar? Ya estás meditando. Pero bueno, todo ese camino que vas haciendo durante 8 o 9 días, el octavo o noveno día, y no lo sentí durante 10 horas, durante microsegundos o segundos, vos estás sentadito así, como hace 10 días que estás sentado, y todo tu cuerpo se mueve. O sea, es raro explicarlo. Eso me empujó también a escribir el libro. Es decir, somos energía. Te lo juro, somos. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Yo creo que en el momento que empezás a captar y a distinguir, y como puse en el libro con S, censar, que no es con S, porque el nombre del libro es... El libro es sensorialmente, con Z, porque tiene una cosa de la filosofía Zen, que tiene que ver básicamente con esto, ¿para qué sirve? De poder estar muy atento a algo, como yo estoy ahora con vos y vos conmigo, pero tranquilo. La calma atenta, que es algo que es raro en esta sociedad, ¿entendés? Cuando estamos atentos, en general estamos como corriendo, atento a ella, a vos, y está el pajarito acá sonando, ¿viste? Como recién hablado, y me robarán la moto, no me robaron la moto, y qué tengo que hacer a las 4. Entonces estoy como atento a muchas cosas, nunca estoy calmo. Claro. Pero cuando vos entrenás eso, podés estar muy atento a tus hijos, a vos, después de charlar con ellas, a tomar todo mi agua. Esa atención plena a una cosa, y que esa cosa... Con mucha tranquilidad. Es un montón. No, claro, porque tendrías... O sea, ¿podés hacer menos cosas por día, teóricamente, o no? Yo creo que las... No haces menos cosas, lo que podés hacer es con más calidad las cosas. ¿Cómo le decíamos, Tali, eso, deep work, cuando decíamos... Deep work. Profundo, meterme muy adentro. No, nos queríamos juntar solo un par de horas por semana. Meterse con todo en eso. Para hacer determinada cosa, y bueno, después cada uno desde su casa. Pero... Es entrenar la atención, pero en un estado de calma. Entonces, si vos sos deportista profesional, te sirve obviamente espectacular, porque estás en tu deporte, y te desconcentrás menos. Pero si sos camionero, o manejás un colectivo, o cualquier laburo, en el momento que estás atento a eso que tenés que hacer, como estás atento a tu hijo, y no con el celular al mismo tiempo, estás solo en ese lugar, pero con un paz. Con calma. Yo te pregunté, ¿para qué sirve? Y vos me estás contando esto. No, ¿para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve registrar que somos energía? ¿Para qué sirve registrar que somos energía? Y vos me estás diciendo, bueno, para dirigir esa energía de forma asertiva, atenta y calma. A donde vos la querés dirigir. A donde vos la querés dirigir. Pero con calma. Y el resultado de eso es una conexión. Impacta en tu performance. Total. Impacta en tu rendimiento, impacta en la calidad de tus relaciones, impacta en la calidad de tus relaciones con vos mismo. Es eso. ¿Y vos creés que ya pasó de moda el multitasking? Porque cuando yo tenía, no sé, 30 era como que estaba bien tener tres celulares. Bueno, pero el año pasado. No, 20, ponele, antes de ayer. No, pero estaba bien tener muchos celulares, como que se usaba, viste, estar hiperconectado, hacer 80 cosas a la vez. Pero ahora el mundo es como que se dio cuenta que no está tan bueno. que me estoy retirando del trabajo con las empresas, por una cuestión de salud mental mía, aunque me dan de comer y les agradezco mucho a las empresas, no está tan de moda, pero hay todavía culturas empresariales o laborales donde hay mucho multitasking. Entonces, lo que sí hay, que esto yo lo hablo desde el 2011-12, lo que sí hay, hay una conciencia de que no está bueno. Antes se pensaba, está bueno, soy más productivo, pi, pi, pi. Ahora la gente dice, no, la puta, estoy a mil, no está bueno para mí, pero no puedo salir de ahí, porque mi jefe, porque la cultura, porque mi equipo, porque el cliente, porque me exigen. El multitasking te lo impone el entorno de alguna manera o el contexto, pero vos lo podés manejar internamente, podés decidir no hacer eso. No, internamente no, vos podés decidir, decirle a tu jefe, dale, 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 y después vas a tu oficina y no lo haces. Pero, a ver, cuando yo laburaba en empresas más metido adentro, lo que les decía a los chicos, y yo lo hago con mi vida también personal, que me preguntás, es bueno, para los martes de dos a tres no voy a hacer multitasking, voy a hacer una sola cosa y voy a ver cómo me siento después. Y bueno, ¿qué pasa? Cuatro martes más tarde decís, wow, laburo mejor, estoy más tranquilo, llego de mejor humor a mi casa, terminé las cosas que pensé que no las iba a terminar, porque estaba, y entonces ahí es cuando vos compras la técnica. Así, bueno, no está bueno multitasking, pero en el mundo de hoy, cuando tu jefe, tu cliente, tu proveedor, tus colegas, todos te piden mucho, es como que no puedes salir de ahí. Salvo que internamente digas esto, dale, ahora te lo paso. Y me lo pasaste, no, todavía no terminé. Bueno, me lo piden, pero yo no lo hago. Procastinás. Sí. ¿Se puede regular la energía? Porque eso también es otra cosa, como que podés tal vez un día que por el contexto, por determinada cosa externa que te pasó, tenés a disposición un montón de energía, pero al otro día sos otra vez un trapo de piso. Mira, la energía está manejada fundamentalmente por algo que está muy de moda ahora, de vuelta, no lo digo despectivamente, lo digo bien, no sé si escuchaste hablar de la teoría polivagal de Stephen Porges. No, o sea, de la estimulación del nervio vago, no, nada que ver. va por ahí, entonces vos tenés tu sistema famoso simpático, que es pelear o escapar, el sistema parasimpático, que es hacerse el muerto o congelarse, y después tenés uno más humano, que es el ventral vagal, no importa el nombre, que es el de comunicar para apaciguar, el de charlar, verte los ojos, y bueno, pará, mi amor, no pasó nada, charlemos, etcétera. En vez de pelearme con vos, o salir corriendo, comunicar, para que pase el peligro, digamos. Esos tres sistemas, o ese mismo sistema que tiene como tres ramas, muchas veces está desregulado. Entonces, o vos estás al palo, o estás abatido en el piso, o estás equilibrado para enfrentar la vida. Y en un mismo día, puedes estar en los tres lugares. Eso es regulable, es trabajable. Ahora, ¿por qué se desreguló? Hay mil teorías, tiene que ver con tu infancia, con tu genética, con los traumas que viviste, con las crisis que viviste. Entonces, por ahí llega la edad adulta, nosotros tenemos 35, 40 ahora. ¿Por qué se nos cayó el pelo? Pero viste que a veces pasa eso, a los partidos, ¿cómo se llama ahora? Estamos desregulados. Probablemente podemos estar desregulados. Sugiero al que le interesa este tema, que google Stephen Porges, por con G. En mi libro hay todo un capítulo dedicado a la energía, y hay ejercicios, de vuelta, no me inventé nada yo, que ya existen, de bueno, ¿cómo me regulo en el día? Pero lo bueno es, como lo bueno, para mí siempre la base de todo, te lo dije ya tres veces, es darse cuenta. A ver, pará, ¿cómo estuve hoy de energía? Vos ni te lo preguntás a veces. No, no, yo me doy cuenta que hay un día que no puedo creer, o sea, digo, ¿cómo pude hacer todo esto? Me canso de discutir. Y al otro día no puedo conmigo mismo. Bueno, entonces ahí te hay que regular, porque te mataste un día, estuviste casi en peli. Pero estaba contenta, ¿entendés qué? Yo digo, seré mi polaros, estaba muy contenta haciendo las cosas, estaba bien, no es que estaba cansada haciéndolas. Pero no, no está relacionado. Sino que hubo muchas ideas y empiezo proyectos. A ver, si ese cansancio que te tocó al día siguiente de ese día, a vos no te afecta en tu humor, o decís, bueno, Juli, yo soy así y quiero ser así, estoy bien así, y bueno, cada día que me mato laburando, bueno, si te afecta, entonces, en vez de culpar a los demás, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para estar más regulada? A mí me pasa lo mismo, mira que tengo muchos años. ¿Qué subidones? Yo tengo muchos años dando clase y esto lo hablo con mi terapeuta y hay una de las cosas que no logro regular con todo el libro que escribí y me la paso enseñando esto, bueno, y no logro regular es dar una clase tranquilo. Yo doy una clase y me voy para... Pero eso es la pasión, está bueno. Sí, pero la pasión es peligrosa. Tenías muerto. Porque la pasión, no, no es peligrosa, la pasión es hermosa, porque cuando vos haces las cosas con pasión, no te sentís estresado. La respuesta es, ¿cómo? A mí me encanta lo que hago. Estuvo buenísimo. Sí, pero vos fuiste una velocidad y una intensidad y un gasto de energía que tu cuerpo lo está sufriendo. Lo haces una vez por semana, ok, lo haces todos los días. En algún momento te van a pasar factura. Entonces, la pasión, que es muy bella y muy interesante y sin pasión no vale la pena vivir, ojo, porque me acuerdo una vez Ratazzi me dijo, la pasión es el anestésico del estrés. Cuando uno vive con pasión, está anestesando, estresiando el estrés. Sentís que no tenés estrés. ¿La seguís o no? Sí. O sea, no sentís estrés. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo voy a estar estresado si me encanta lo que hago? Bueno, mirá cómo estás. Estás súper estresado. Mirá tu cuerpo, no para de moverse, para, bajá. Porque con Julia estás 40 minutos, pero después tienes que hacer otra cosa. Después tienes que que bajas tus hijos y llegas muerto. Así que voy a bajar un poco. Sí, sí, porque te noto muy arriba. Respiremos. Si el de acá si entra y si sale. Yo lo poco que sé de esto es porque en la pandemia me puse con una aplicación que se llama Calm a hacer meditaciones guiadas. Obvio, perfecto. Y había mucho de esto sobre, ¿cómo me dijiste que se llama? El escaneo corporal. Pero bueno, no lo aprendí a hacer ni lo incorporé como un hábito. No pasa nada. Lo único que sí me hace frenar la cabeza, la única cosa en el universo que me hace frenar la cabeza es respirar y contener la respiración muchos segundos. Ok. Lo máximo que pueda. Ojo que no pasarte la razón. Claro, como que a punto de palmarla y ahí recibo. A ver, eso yo le digo siempre a los alumnos. O sea, hay dos opciones. Si esa técnica te hace bien, seguí haciéndola. Solo que puedo palmar. Puedes preguntarle a un médico si te puede hacer mal a largo plazo, pero parece que no creo. Te voy a contar algo de la respiración que está espectacular. Cuando nosotros respiramos normalmente, ahora yo estoy bastante agitado, vos menos que yo. Pero vos respirás todo el tiempo, ¿no? Yo o todos los seres humanos. No, no. Todos los seres humanos, no. A veces cuando estás muy ansioso, estás como segundo sin respirar, obviamente. Pero cuando uno respira normalmente, que para la medicina normal es 12 respiraciones por minuto, el aire que entra a tu cuerpo, el oxígeno que está en el aire, solamente un tercio o una cuarta parte lo incorporás. Entonces vos metés un montón de oxígeno y por respirar rápido se te va el oxígeno. Entonces, lo que se llama en biología la respiración perfecta, que es, quiero que todo el oxígeno que entre vaya al cuerpo, no salga, porque el oxígeno le da vida a las células, es inspirar durante 5 segundos y expirar durante 5 segundos. Eso es como muy tranqui. Si vos si es un ejercicio podés saber cuando me vaya, metés 5 o 6 segundos, largás 5 o 6 segundos. Ahí te asegurás de que casi todo el oxígeno que metiste se te quedó adentro. Pero eso sería algo que tenés que hacer teóricamente. Consciente y ponelo podés hacer mientras vas manejando. Claro, mientras estás mirando la barropa como una vuelta o estás cocinando huevos fritos o ves a tus hijos jugar y estás ahí y dices, sí, obvio, hay espacios todo el tiempo. No puedo respirar. No, pero pará, porque eso es muy importante. Eso me pone muy nerviosa porque, por ejemplo, los padres que tenemos chicos con TDA o con TDAH estamos siempre con el cortisol arriba, vas a una plaza y te podés salir rajando para allá. Es como todo el tiempo es una situación de quilombo de que se te está por perder el nene en la plaza. Pero si en ese quilombo vos estás lo más tranquila posible adentro, no sé con los chicos de TDAH porque no quiero meter un tema que no sé, pero el chico se da cuenta tu estado. Sí, totalmente. Entonces, cuando vos estás así también estás generando tensión al otro. Sí. Como cuando estás discutiendo con tu pareja, digamos, es lo mismo. Entonces, si vos lográs hacer esas respiraciones o la técnica de relajación que quieras y te vas a la... Y vos decís, a ver, Julia, hoy voy a ir a la plaza ¿cómo se llama tu hijo? Antonio. Voy a ir con Antonio a la plaza y voy a intentar estar tranquila. Es verdad, tengo que estar con los ojos en todos lados, tengo que estar así porque se te puede ir, pero voy a estar tranquila interiormente y a ver qué pasa, ¿no? Como experimento. Y si eso lo haces un día, después tres días, después diez días, de repente va a venir tu marido, ¿cómo se llama? Ariel. Vas a decir a Ariel, Julia, ¿qué te pasa? Estás distinta. Porque en general el otro se da cuenta que vos estás distinto. Sí. ¿Se entiende? Estaba pensando mientras hablabas en cómo se transmite o no eso que uno siente, ¿no? Y cómo eso influye a su vez en una especie de rulo, ¿no? De boomerang que se te devuelve. ¿Estás hablando del otro? ¿De otra persona al lado tuyo? De si vos estás de determinada manera, ¿cómo influye eso en el otro? ¿No? Mucho. Y por lo tanto, qué práctico que es, qué pragmático que es, qué útil que es, ¿no? En ese sentido. Ahora, y yo sigo con el tema de maternar porque a esta altura del año, por ejemplo, en las maternidades de chicos, ya sé que vos no sos experto en esto, pero te lo pregunto porque creo que le puede servir a un montón de gente. Igual si no lo sé te voy a decir que no lo sé. No, no es que no, no es nada que necesites saber con un PhD. O sea, es una altura del año en la que todo el mundo está estresado. para los padres que tenemos chicos. No estoy de acuerdo con la frase. ¿No? ¿Todo el mundo? ¿Cómo sabes? Y porque es un final, en el final del año. la boda del diablo, Sí, sí, pero en el final del año todos... Hay más cansancio que al principio, ¿asís? Hay más cansancio que al principio. Sí, pero bueno. Sí, el colegio, los exámenes, el estrés. Tal vez, claro, solo lo pienso en relación a los padres que tienen chicos con discapacidad o con algún tipo de desafío porque tenés que presentar órdenes médicas, órdenes, evaluaciones, reuniones con... O sea, vas a muchas más reuniones al colegio que un chico que es neurotípico, tenés reuniones con el equipo terapéutico, tenés que programar el año que viene una agenda en el momento en el que estás más cansado del año, vos y tu pibe. Dale. Por lo tanto, tenés un panorama en el que decís, uy, se fue toda la mierda, retrocedió mi hijo, retrocedí yo y la perspectiva sobre decir, che, para, pensemos, ¿cómo fue el año pasado a esta altura? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasó? O sea, como recordarnos todo el tiempo cómo superamos... El progreso, se llama. ¿Se llama progreso? Yo estoy leyendo eso. El impacto que tiene motivacional adentro de cada uno y de los demás, cuando vos, en vez de estar pendiente permanentemente del objetivo y del resultado, estás también un poquito atento al progreso. El objetivo era R, no llegó, estamos en O. Bueno, pero pará, pero arrancamos de C. Sí. De la C a la O, progreso un montón. ¿Se entiende? Y eso a nivel, motiva para seguir. No, y además, con una perspectiva, o sea, muchas veces al vivir tan acelerados y con tanta adrenalina y con tanto cortisol arriba, por todos los miedos que tenemos, nos olvidamos de ver que estamos en un proceso que tal vez ese proceso, che, este año pasó esto positivo. Y recordarnos a nosotros mismos esas cosas es muy importante. Es que en estado adrenalínico y estrés y cansancio es muy difícil parar para ver eso. Es que alguno está muy pendiente. Lo que es fácil de ver en cualquier estado es lo logré o no lo logré, resultado o no resultado. Pero el progreso, vos tenés que estar más tranquilo. A ver, me pasa mucho en la DITELA, vienen gente de empresas y me dicen, queremos hacer un taller de autoconocimiento. Voy a la empresa y digo, pero esta gente está muy estresada. Es muy difícil aprender cuando estás estresado, tenga la edad que tengas. Entonces, bajemos del estrés primero porque le voy a dar un montón de información. Me encanta, gracias, está buenísimo. Pero en esos niveles de estrés y como decimos de adrenalina, de cortisol, la gente no lo va a disfrutar, no se va a llevar cosas. Entonces, para mí, para mí, no para mí, no es para mí, yo lo divulgo, el poder estar pendiente, atento, reconocer el progreso y el esfuerzo, son clave, es clave, es clave en la vida de todos y no solamente de los resultados y los objetivos porque a veces no lográs esos objetivos. Sí, o tal vez no se ven en el momento que vos querés verlos. Bueno, ya estoy podrido, a ver qué pasó. Montarme los papeles y capaz pasó, después no pasó, pero el año que viene van a estar, no se pierden. Y otra cosa re linda que me gusta mucho sobre el aprendizaje, en general los aprendizajes son mesetas sostenidas, vos no te das cuenta que estás aprendiendo y de repente ¡pim! le pegaste bien al drive y después seguís con tu drive un año igual, ¡pim! mejoraste. Entonces, recordar que cuando yo estoy buscando mejorar, aprender, crecer, cambiar, en general he sostenido una meseta donde no veo nada y digo ¡uy la puta! Pero no, si seguís practicando en un lamento ves el piquito de... ¿Nos sirve para regenerar energía o para retomar digamos una emoción positiva para lo que tengamos que hacer? Evocar o recordar momentos y circunstancias en las que fuimos felices y tratar de reponerlas o de, no sé, reinventarlas porque viste que hay un momento a veces en la vida por diferentes circunstancias que uno se pierde a sí mismo y no sabe bien qué es lo que lo hace feliz o ni siquiera los placeres que antes tenía son los mismos o tienen el mismo efecto en la vida de uno A ver, primero me gustaría diferenciar que el placer y la felicidad son casi opuestos ¿opuestos? ¿te gustó? ¿y la felicidad? ¿Dali, te gustó? Me encantó la felicidad del desarrollo Eso va a ser para el próximo episodio de Border Escuchame Nos vemos desde Madrid ¿Quieres hacer un programa desde Madrid? O sea, ¿acá? Con vos sí, yo te admiro mucho Bueno, yo también Bueno, vamos a hacer un programa el año que viene Filma acá No, y aparte te hiciste todo el machete y no lo miraste ninguna vez No, no, siempre No, pero lo leí varias veces Te estoy diciendo que no necesitas hacer machete No necesitas hacer machete pero lo leo antes Necesitas para estar más tranquila Yo ya estuve leyendo el machete después hablé con Diego con tu exmujer Escuchame Por ahí tú estás saliendo Pero no me cierra lo que estás diciendo Bueno, yo sé que no te cierran Nadie le cierra A ver Decís que la pasión es No, el placer El placer es Yo te lo explico desde la química y de la biología y por favor nadie que esté escuchando Decilo de nuevo porque me olvidé El placer y la felicidad no es lo mismo casi lo opuesto Casi lo opuesto Pero no me tienen que creer Mi papá me dejó una enseñanza la más grande de mi papá es duda de todo y sobre todo si tiene un micrófono en frente tiene que dudar muchísimo porque acá vienen los soberbios a decidir la vida no es así A ver es muy sencillo y tampoco lo inventé yo El placer está relacionado con algo que se llama y es muy famoso ahora la dopamina La dopamina es un neurotransmisor que nos genera impulso para movernos para hacer para ir para buscar para cazar en África y nos da placer Si no hubiese dopamina al sexto día de levantarnos sin comer en África el señor o la señora que va a cazar dice bueno para qué voy a ir y se hubiese muerto entonces la dopamina le decía hoy es el día hoy es el séptimo hoy vas a encontrar un búfalo hoy vas a encontrar un ciervo la dopamina nos mueve y esa es la sensación y esa es la sensación de placer ahora qué pasa cuando tengo mucho placer se genera una adicción ¿por qué? porque la dopamina lo que hace en las neuronas es acelerar la neurona de al lado o sea el típico cebado sí pero también puede ser el que le encanta el dulce de leche el que le encanta el paracaidismo el que le encanta el sexo el que le encanta el tiktok el que le encanta el ita ¿y qué pasa? cuando yo estoy en tiktok 20 minutos te aseguro que al otro día vas a querer estar 25 minutos y en un mes vas a querer ver tiktok e instagram los dos y vas a ir de uno al otro ¿por qué? porque el placer llega un momento que no te genera el mismo estímulo que el día anterior porque eso se llama adicción la neurona tira dopamina la de al lado y la activa la acelera la acelera la acelera cuando vos aceleras mucho una neurona la neurona tiende a morirse entonces antes de morirse la neurona de al lado le dice pará tirame la dopamina que quieras yo no la voy a recibir entonces dejas de sentir placer ya un pote de dulce de leche no es lo mismo quiero dos o quiero dulce de leche más sexo más paracaidismo más tiktok vas como incorporando placeres porque querés sentir eso que sentiste hace un mes que era placer pero no lo podés sentir porque la neurona te dice no no yo ya no te recibo mala dopamina hasta que en un momento incluís tantos estímulos que la neurona literal se muere y ahí es cuando sos adicto a la comida a la cocaína al dulce de leche al sexo a tiktok son adicciones no estoy hablando ni mal ni bien ni estoy hablando no soy psiquiatra entonces esa sensación de placer muy probablemente de los tres que estamos acá la reconocemos es visceral no a mí si te cuentas me encanta el dulce de leche entonces vos sentís el placer en el cuerpo y casi siempre es muy corto plazo vos terminaste el pote de helado terminaste el sexo obviamente que si es con tu pareja es placer y felicidad ¿no? te gusta sexo y dulce de leche después la mezclamos no 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 dulce de leche solo y se terminó y aparte el placer muy probablemente casi siempre lo consumas solo el placer es más de uno es tomar es agarrar es un comportamiento es una sustancia y visceral freno vamos a la felicidad la felicidad está relacionado con algo que se fabrica casi todo en el intestino que se llama la serotonina ah en el intestino se 95% de la serotonina que circula en tu cuerpo está fabricado en el intestino el intestino tiene un capítulo entero en mi libro nuevo que es sobre qué hace el intestino entonces cuando vos fabricás serotonina a diferencia de la dopamina la serotonina te da esta sensación de felicidad de ser uno con el mundo cuando acariciás tu perro cuando estás con tu chico caminando la plaza cuando estás comiendo dulce de leche eso es placer pero si está activada por todo el intestino no no pero eso es placer no importa a dónde va es placer pero si no te genera serotonina y eso es felicidad no porque vaya al intestino no es panza llena de corazón contento no panza llena de corazón placentero sería a ver semánticamente el mundo capitalista lo digo con cariño nos confunde las dos palabras porque cuando vos te vas a comprar los zapatos para la fiesta de tu amiga que se va a casar pobre se va a casar vos decís estos zapatos voy a estar feliz el zapato te da placer los usás un día o esa fiesta dos días después no los usás más ahora tu perro lo acariciás todos los días no lo acariciás una sola vez ¿qué te da felicidad entonces? la felicidad de la serotonina ¿cómo se genera la serotonina? bueno con experiencias con otras personas ¿no? tiene que ver más con estar en equipo en grupo en familia cosas que me están sucediendo que puedo compartir con el otro y sobre todo algo que a la gente le gusta poco dar es felicidad tomar es placer no digo que el placer sea malo está bien pero te quiero decir dos cosas más dar es felicidad recibir es placer te quiero decir dos cosas más la serotonina cuando va la neurona al lado en vez de acelerarla que es lo que la mata ¿te acordás? pará despacito la serotonina cuando va a la neurona cuando se fabrica la serotonina la serotonina la serotonina es la del placer no la de la felicidad la de la felicidad la del placer la del placer es la dopamina y cuando va la de al lado termina puede llegar a matar acelera y la mata la mata la ceba y la serotonina desacelera como desacelera la sensación de estar contento estar feliz ahora me siento muy bien con ustedes uno está contento estamos compartiendo un momento ¿no? eso es desacelerar las neuronas por lo cual la neurona no se muere nunca tres frases importantes uno no puede ser adicto a la felicidad pero puede ser adicto al placer ok ¿entendés? no, si te entiendo pero ahora viene el loop para que te entendí hasta acá a ver vamos a frenar un cachito tal y como vas entre o sea a ver vos sos feliz en los lugares a donde no tenés que pensar demasiado para estar como en una familia vos vas a la casa pensás así sustancia y comportamiento placer no, por ejemplo pero si vos vas a un casamiento tenés que ir empilchado con el taco ver gente que como que no como si me duele la pata si me duele el vestido a qué hora me voy es un montón de componentes que te pueden dar placer en un rato y también felicidad porque vas con tu marido porque se casa tu mejor amiga porque vas a encontrar es muy familiar o sea solo la cuestión que te hace te gusta bailar te gusta estar con tus amigas eso es felicidad solamente la felicidad se puede lograr en ámbitos familiares no, no, no vos podés estar feliz solo meditando y estar tranquilo y en calma y eso te genera un estado de felicidad o de contentación en algún lugar donde no tengas que estar alerta no, no porque vos podés estar alerta jugando al tenis y fabricar serotonina a ver porque vos podés sentir placer y felicidad al mismo tiempo si podés acá venía la cerrada del círculo el tema es que cuanto más placer buscás y encontrás con dopamina menos feliz sos ¿por qué? porque químicamente la dopamina que es la de placer inhibe la fabricación de serotonina la dopamina que es la que fabricás cuando sentís algo de placer hace que seas menos feliz es muy contraintuitivo entonces si no comes dulce de leche no tenés sexo no tomás alcohol yo no dije que no hay que sentir placer yo digo que la gente ¿so feliz? ya, ¿entendés? yo no digo eso yo digo que la gente que piensa que o cree que va a ser feliz encadenando situaciones placenteras no lo va a ser nunca entonces por ejemplo es un mito que la gente es un mito que la no es un mito es biología no, es un mito que las cosas que podés llegar a tener y que no lográs tener te da felicidad recontra mito una cosa es ser y otra cosa es tener científicamente hablando químicamente hablando sí, obvio obvio de nuevo vos tenés tu auto nuevo yo ahora justo cambié el auto me rompí el culo laburando para cambiar el auto porque ahora tengo mi hija que viene siempre con siete amigas a mi casa y tengo que tener un auto de tres filas porque ya no me entra no, no, la adoro no me encanta me encanta tener a las nenas va con un auto escapotable con dos butacas por la nena por la nena me encanta que vengan las amigas de mi hija a mi casa me encanta entonces le dije yo les prometo que voy a ahorrar y voy a hacer todo lo posible hice un contacto con la gente de Nissan gracias Nissan para tener una de tres para tener una de tres filas entonces el auto estoy fascinado y yo me siento feliz tengo un auto más grande lo compré yo fue por el esfuerzo en dos meses se me va el auto ya está porque eso eso que decís vos me dio placer el auto me da placer manejo mejor escucho mejor música etc pero no es ser feliz no tiene nada que ver obviamente si yo le digo a esto a una persona que no tiene para comer o no tiene para abrigarse no pero es importante porque mucha gente cree que no puede ser feliz porque no tiene determinadas cosas que lo harían feliz obvio ¿querés que te cuente el experimento? me canso ¿estás bien de hora? sí vos es el que estabas apurado no no estoy bien hay dos científicos hay un laboratorio en New Jersey enfrente de Nueva York que se dedica hace más de 100 años obviamente se van muriendo los científicos y los van reemplazando a investigar esto lo conté varias veces en los medios por eso por ahí te aburría investigan los ganadores de la lotería todos los ganadores de la lotería de Estados Unidos que se hacen millonarios o billonarios este laboratorio lo único que hace es perseguirlos toda su vida con una sola pregunta atrás ¿cuál es la pregunta que se hace? ¿sos feliz? exactamente ¿vos cuánto ganabas por año? 20.000 30.000 dólares por año ¿y ahora cuánto tenés? tengo 200 millones de dólares tengo 2.000 millones de dólares ¿sos más feliz? ¿cuál es la respuesta? no ¿es estadístico? no, no en el 100% de los casos la gente no es más feliz es recontraintuitivo lo que estoy diciendo la gente me está diciendo ¿me estás cargando? si yo tuviese un millón de dólares ya se termina todo ¿te aseguro que no? ahora durante 4 meses la gente es mucho más feliz mucho más feliz al 5º, 6º, 7º algunos 9º mes vuelve a ser tan feliz como antes de ser multimillonario tan feliz o tan infeliz ¿se ve? sí es decir el cerebro se adapta muy rápido a lo bueno también se adapta muy bueno a lo malo entonces ahora ya no te quejas más porque no podés elegir una primera marca en el supermercado porque sos billonario pero ya te quejas porque Lufthansa tiene el asiento de primera más pequeño ¿entendés? te quejas de otras cosas entonces el tema con la felicidad que es un tema que a todo el mundo le encanta obvio y yo no tengo la fórmula porque es ah justo te iba a preguntar eso ¿en serio? es un tema más interno es un tema más de autoconocimiento del sentido que le hace a las cosas que vivís de tu forma de pensar la actitud como decíamos antes no es un tema no es bien tener es bienestar entonces confundimos el bien tener con el bienestar y el mismo laboratorio investiga exactamente lo contrario jóvenes que en accidentes de tránsito se quedan cuadripléjicos y no son más infeliz ¿sos más infeliz? no hay ninguna duda que durante 4 o 5 meses recontra y después no salvo que ha pasado que sean pibes o chicas que los meten en un hospital y los padres los abandonan bueno obviamente pero con apoyo psicológico con familiar con apoyo médico vuelven al mismo grado de felicidad antes de tener un accidente y es recontra contraintuitivo ¿no? entonces si te cuento una experiencia personal muy potente mi sueldo en Estados Unidos yo viví 5 años en Estados Unidos mi sueldo me lo pagaba el famoso ¿cómo se llama? el primer Superman el que se cayó del caballo Christopher Reeve Christopher Reeve se cayó de un caballo en los 90 se rompió la médula quedó cuadripléjico ¿pero por qué te lo pagaste? entonces mi jefe que yo trabajaba en el hospital de niños en Boston mi jefe que investigaba y yo con él enfermedades de niños en las galas en los fan racing en la Casa Blanca en el congreso buscaba guita para investigar y este Christopher Reeve decide cuando tiene este accidente donar su fortuna de Superman que era muchísima a la ciencia entonces mi jefe logra captar algunos millones de dólares para su laboratorio y de ahí sacaba mi sueldo entonces este señor Christopher Reeve la condición para pagarte tu sueldo durante el año laboral era que vos vayas a su casa en el campo no me acuerdo si era en Idaho o en Montana te venía a buscar en un avión privado y vos tenías que ir a su casa a contarle lo que estabas haciendo como científico joven que era yo en ese momento entonces he estado dos veces en su campo donde bueno vos te estás ahí y hay un comité de científicos está él en la silla cuadripléjico con su mujer etcétera y vos le contás te estoy haciendo esto esto y comes ahí dormís la noche ahí es espectacular para y lo que vos estabas investigando que tenía que ver nada con él distrofia muscular de Huyen no no tenía que ver con una enfermedad muscular de los niños pero para terminar y no abrumarlos la mujer de Christopher Reeve nunca me voy a olvidar me dijo nunca vi a mi marido tan feliz en mi vida nunca lo vi tan feliz él es feliz con lo que está pasando con su vida ahora y claro vos lo miras y decís no te creo pero después de entender un poco la felicidad y el placer y bueno y porque todo cobró sentido para él parece que sí lo que hacía el amor que sintió de su familia ahora bueno después falleció pobrecito pero pero fue impactante ver eso entonces no tenemos la fórmula de la felicidad pero podemos decir que es un estado es un estar en felicidad un estar un bien estar y para estar bien todo lo otro que hablamos antes que tiene que ver con el autoconocimiento que tiene que ver con la tensión completa está cerrando la nota te conozco si o no pero que bien la estoy cerrando mirá que difícil y habló de mucha cosa porque aparte de pronto se me hace el laburo la felicidad tiene que ver con el bien estar y no con el bien tener en el bien estar estuvimos charlando toda la primera parte de la nota en el bien estar primero tenemos que estar para estar tenemos que registrarnos me gustó esta cerrada para registrarnos la voy a usar para registrarnos tenemos que tomarnos un tiempo para pensar aprender a respirar sentir sentir pensar lo que pienso atravesar lo que sentimos y ser conscientes no entiendo lo de la energía donde meterlo en este cierre a ver ser conscientes que somos energía y que como distribuimos esa energía durante el día tiene un impacto en nuestro bien estar estar totalmente abatido o estar totalmente al palo genera malestar y cuando estás reservado recontento inspirado ¿qué haces? ¿te bajás? de vuelta depende si vos estás real palo recontento reservado y eso no tiene un impacto negativo en tu día de mañana o la semana siguiente o en tu marido o en tu hijo o en tal y dale para adelante ¿cuál es el problema? ahora cuando vos decís wow Julia pero el otro día estoy enculada no tal y bueno entonces tiene un impacto entonces tiene un impacto entonces eso es aprender a regular cómo técnicas de relajación técnicas de meditación técnicas de respiración pastillas bueno hay gente que tiene que llegar ahí obvio porque la clínica puede ayudar yo no soy para hablar de eso pero no es esperar que pase algo vos tenés que ir a actuar con tu propio cuerpo bueno podemos publicar la nota esta semana sí cuando quieras bien gracias un besito chau